Hacer una lista no es fácil. Podríamos unir los genes de Einstein y Madame Curie. Entonces al menos tendríamos una señora en blanco y negro con el pelo revuelto. Pero nosotros buscamos la listísima, una guía definitiva para saber qué es lo mejor. Y es que hoy en día hay tanto donde elegir que no es fácil acertar. ¿Cuál es el mejor trabajo? ¿Cuál es la ciudad más bonita? ¿Cuál es exactamente el color del cielo? Azul cobalto, sin duda. ¿Cobalto? Es la pislázuli. En todo caso será azul senón. ¿Pero qué dices si no sabes qué azul tiene el azul senón? Pues como tirando a azul, pavo. ¡Pavo tu padre! Bueno, que hay más que marda si estamos en blanco y negro. Antes de que todas las parejas de Andalucía se rompan, aquí viene la listísima con la mayor encuesta sobre gustos jamás hecha en Andalucía. La respuesta de los andaluces a todos los temas que de verdad nos importan. Y ya que hemos gastado unos eurillos en hacerla, ¿qué menos que enseñarles el resultado? Si a cada andaluz le preguntamos cuál es su plato favorito, podría ocurrir esto. ¡El gazpacho! ¡Las croquetas! ¡Mi vecina! ¡Vivan los flamencines! Sin embargo, si les preguntamos quién lo cocina mejor, todos están de acuerdo. ¡Mi madre! La comita. Tantas horas de trabajo para luego comérsela en un santiamén que decía mi abuela. De pequeños no había manera con nosotros. Cómete los higadillos que tienen mucho hierro o esta noche no ves el un, dos, tres. No, si el hierro lo voy a tener de maravilla cuando me muera de asco. Y ahora somos incapaces de parar de comer una delgadísima chocolatina. Oiga, no puedo comer nada más. Estoy realmente harto. Solo una. Solo una. Sí. Eh, ¡voala! Pato en salsa de arándanos, arroz tres delicias, huevos fritos, caviar. ¿Cuáles son las comidas que más les gustan a los andaluces? Gracias a la mayor encuesta sobre gustos jamás hecha en Andalucía, la listísima puede decirse. De los platos que cocinaba mi madre, yo me lo comía todo. Mi madre no cocinaba, sino que le daba mucho miedo a la cocina y enseñaba a cocinar a todos los de alrededor. ¡Ay! ¡Uy, la paella! ¡Todo! Me lo comía todo, 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 todo. Pues a mí lo que más me gusta que me cocine mi madre es la pasta. El cocido. Mi madre era una gran cocinera. Yo pasta con nata. Mi madre preparó una paella muy, muy buena. Con nata y un poquito de mostaza, con, no sé, pero con nata. El puchero de mi madre, espectacular. El buen potaje de la abuela que no te lo quite nadie. ¿Para qué te voy a contar? Buenísimo. Las madres son grandes cocineras, pero la guía Michelin no les hace ni caso. No, lo siento. No vamos a hacer ningún chiste sobre el doble sentido de la palabra Michelin. Puede volverse a casa. Antes de ver qué opinan los atalujes, veamos qué piensan los críticos culpables. No eligen los mejores platos de España, pero sí a los mejores cocineros. ¿Eres tú uno de los mejores cocineros? ¡No! ¿Y qué haces ahí escondido? Estoy esperando a ver si se pasa la crisis para invertir en bolsa. ¡Pues espera! ¡Espera! El señor Michelin le ha dado tres estrellas a algunos cocineros españoles. Y suponemos que sus platos de tres estrellas también serán los más deliciosos de nuestra cocina. ¡Pues no! La concongresa, macalabas, pincel y un poquito perejil. Uno de los platos míticos de Juan María Arzac es el pudín de Cabra Roca. Pero el cocinero vasco siempre está innovando. Por eso en su restaurante tiene el Banco de Sabores, un laboratorio con más de mil ingredientes y productos con los que experimentar. El plato más caro. El más caro. No son gulas. ¡Uy! Pues no me acuerdo ahora. Yo no sé. Supongo que algo de marisco. Yo el marisco, como no me gusta, pues la verdad que no se lo come cosas caras. Será en el restaurante más caro. Hay algunos sitios que solamente por sentarte cuando te dicen buenas tardes tú dices, mi madre, esto ya me va a costar, ya vamos por los 50 euros. El plato más caro que he comido es rozado, yo creo que el robo. Qué difícil es. El meter me recomendó una carne buenísima, ¡ay, qué rica está esta carne, qué encanado especial! Y la verdad que estaba buena hasta que pagué, entonces ya no me supo tan buena. Ahí me he quedado con lo de la comida más cara. Buenos cocineros andaluces, ¡ay, un porrón! Empezando por mi abuela y terminando por la suya, pero el cocinero más reputado de nuestra tierra es sin duda el malagueño Dani García. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate. ¡Cuidado! Un desquiciado se cree que es Dani García y está haciendo una tapa de helado de aceite de oliva virgen. ¡Madre de Dios, rápido, nivel 4 de bioseguridad! No todo el mundo es capaz de usar el nitrógeno líquido para cocinar. Dani García sí, fue uno de los primeros en hacerlo, junto al cocinero catalán Ferran Adrià. Con perueno, la con congreso, bacalao, ají, y un poquito perejil. ¿Considerado durante años el mejor chef del mundo? ¡Hola! Soy Ferran Adrià, cocinero. Soy el mejor chef del mundo. ¿Serán las ostras de Ferran Adrià con aire de zanahoria, el falso caviar de melón o el tuétano con caviar, el mejor plato del mundo? Queridos herbaros, estamos aquí reunidos para recordar a este pobre hombre. Se arruinó yendo a restaurantes con estrellas Michelinia e incluso llegó a reventar su casa haciendo una tapa de helado de aceite de oliva, pero lo que no pudo soportar fue cuando invitó a cenar a Ferran Adrià y no se lo comió todo. Recibos por su alta. Y ahora me voy. ¿Entre paella y tuétano con caviar? Pues depende de qué momento. ¿Entre un plato de paella y uno de tuétano? ¿Y uno de...? Un tuétano con caviar y un plato de paella. ¿Una paella? ¿Dónde va? ¿Una paella? ¿El de tuétano para quien quiera? Mira, el tuétano con caviar puede estar muy bien de aperitivo, ¿eh? Nunca he probado el tuétano con caviar. El tuétano está muy rico. A mí me gusta. Yo decía, quiero la carne de hueso, mamá. Lo reconozco. Aunque sea cocinero, un buen plato de paella me gusta más que un tuétano con caviar. Una paella bien rica, con el arroz que no esté pasado y hace posible que no sea arroz brillante o mejor. ¿Quién sabe si el mejor plato del mundo se servirá en uno de estos restaurantes? Solo unos pocos pueden probarlos. Y todavía son menos los que pueden cocinarlos. Es verdad que todos estos son grandes cocineros. Pero cuando necesitamos buscar una receta en internet para hacerla en casa, ¿a quién buscamos? A Carlos Arguiñano. Él es el cocinero más buscado en internet. Y no será por sus chistes. ¿Hace dormir? Que también. El del padre, que elijo cinco años y todavía no lo hablaba. Y un día dice, abuelo. Uy, y a los dos días se muere el abuelo. A los seis meses dice, abuela. Y a los dos días se muere la abuela. Y a los seis meses dice, papá. Joder, el padre de los nervios. Se va a hacer el testamento. Y a los dos días se murió el vecino. Hoy en Listísimas buscamos los platos favoritos de los andaluces. Uno de estos se encuentra en la listísima de hoy. Adivinen cuál. Solomillo al whisky, espetos o paella. La respuesta a continuación, en el ranking de los andaluces. Buscamos el plato que más le gusta a los andaluces. Pero la verdad es que cuando el hambre aprieta, nos comemos cualquier cosa. No es por nada, pero yo estofado no estoy nada tierno. Pues yo soy muy pesado, vamos, que me repito más que el ajo. Todo tiene un límite legal. Aunque este señor se lo saltó. En 2001, Armin Meives, un informático alemán, conoció en un chat a Bert Jürgen, un ingeniero belga. Y como el que no quiere la cosa, Armin le propuso convertirlo en su medienda. Bert, que no estaba muy en sus cabales, aceptó ser comido. En el juicio, Armin Meives se defendió. Yo no quería matarlo, solo quería comerlo. Esperemos que uno de los platos favoritos de los andaluces no sea el ingeniero belga a la plancha. Aunque, quién sabe, los resultados de la mayor encuesta sobre gustos jamás hecha en Andalucía son todo un misterio. Y la listísima no suelta prenda. ¿Que si podría elegir el mejor plato de la historia, yo? Yo creo que no. Sí. Supongo. ¿Cuál es? Los huevos fritos con patata y tomate frito que me hacía mi madre. Sí, pero cada persona elegirá su propio plato. No sabría decirte. Para mí, uno de los mejores platos puede ser la papa con choco. Me encanta. George Amos Serrano, sin lugar a duda, para mí, el mejor plato y con lo que no podría vivir nunca. No, no. Por lo que no podría vivir nunca. No. Me encanta, creo que es mi comida favorita. Sí. Hay que contar con muchos factores, en qué sitio te lo comes, con quién. Para mí, el mejor plato es la porra. Si es por la mañana, si es a mediodía. Antequerana o, bueno, la porra malagueña. Si es por la tarde, si es por la noche. Lo que se conoce vulgarmente como salborejo. Sobre todo si tiene recuerdo, es una novedad. Y es una cosa muy rica. Es muy difícil elegir el plato mejor del mundo. Además, cada uno tiene un gusto particular. El libro de gusto es tan blanco. Para valorar un buen plato. El del público, sin duda. Lo que piensen los compañeros de uno es importante, porque son tus compañeros. Bueno, el ideal sería la combinación de las dos cosas, ¿no? A mí el que piense en otros que les gusta o no, me da igual. Yo creo que cuentan los sentidos. Yo creo que el que más cuenta es el paladar propio. Una crítica de alguien que sabe lo que está diciendo. Siempre tener el reconocimiento del público en cualquier profesión es importantísimo. Puedes tener todos los reconocimientos profesionales del mundo, que si tu restaurante no está lleno, no vale para nada. Espera. Es que no sé si he dicho de los compañeros o del público que he dicho. El reconocimiento del público. El mejor restaurante del mundo es el que siempre está lleno. La comida es cultura, pero la cultura de Andalucía no es la misma que la de Corea del Norte. Y a veces no es fácil asimilar las cosas de otros países. Sevillana, japonés. Es raro ver a un chino bailando flamenco, sí. Pero es más raro ver a un andaluz comiéndose a su perro. Y es que en muchos países orientales este es un plato de lo más común. Un plato que aquí, como muchos, solo lo querría el chatarrero. Sabemos que ninguno de estos platos está entre los preferidos de los andaluces. Pero es cultura. Y si se van de viaje a Indonesia, es posible que algún día les toque comerse esto. Carne de mono. Que allí está considerada una delicia. Especialmente sus deditos. Si los humanos no siempre nos lavamos las manos, imagínense los monos. Además, a saber dónde las mete. El siguiente plato, más que asco, da repeluz. Aunque en el momento que conozcan sus ingredientes, igual les da las dos cosas. El huevo fertilizado de pato es una comida típicamente asiática. Que consiste en un embrión muerto cocido ligeramente, con fluidos pestilantes. Pero insistimos, hay que tener respeto por la gastronomía de otras culturas. Un exquisito buque, Robert. Toma, muchachos. Por si a alguien se le ocurre volver a invadir Vietnam, que se lo piense dos veces. Igual gana la guerra. Pero seguro que van a tener que comer esto. Arañas de Camboya. Lo malo de estas arañas no es comérselas. Es que la bebida que las acompaña sea cerveza. Pero no una cerveza cualquiera, no. Cerveza de hueso humano. Es bueno para la economía. Gracias a la cerveza de hueso humano, tenemos un montón de sitios. Los cementerios, me apuesto los huevos. Los cementerios, me apuesto los huevos. Sé que estas comidas revuelven el estómago. Qué suerte tengo, encontré un trozo de carne. Pero a veces te puedes llevar una sorpresa, como las ratas, que son muy de dar sorpresas. Como decía mi abuela. A los beatos se los beatifica, a los santos se les santifica y a las ratas se las ratifica. Pero, ¿y a los monos? ¿Se les momifica? Como a Gaddafi o más. Se ve que además de sus dedos, también están muy ricos sus sesos. Y si no, que se lo digan a Indiana Jones. ¡Ah, el postre! Sorbete de sesos de mono. Pero ya está bien de cultura. Todo el mundo sabe que la cultura revuelve el estómago y acaba siempre por sentar mal. No se preocupen, que a partir de este punto no habrá más cultura internacional en este programa. Ya tenemos bastante con la cultura de aquí. Le hemos pedido a Dani García que elabore una listísima con sus platos favoritos. ¿Coincidirá con la lista de los andaluces? ¿Habrá rabo de toro o no habrá rabo de toro? Por ejemplo, para mí en la alta cocina ha sido un plato súper importante. Un plato que odiaba de pequeños. Cada vez que hago un plato nuevo con gaspachuelos de cualquier sabor, mi madre siempre me dice, joder, a veces que me acuerdo yo de que nunca te querías comer gaspachuelos cuando eras pequeño. Seguramente sería un pescador cualquiera. Que diría, bueno, tenemos mayonesa y tenemos el caldo pescado que hacemos todos los días, pero nos falta suculencia, ¿no? ¿Qué hacemos? Meterle mayonesa y lo emulsionamos, ¿no? Y se quedaba esa sopa que era mucho más suculente, mucho más potente, ¿no? Y realmente se hizo por esa razón, ¿no? Se me quedó un poco clavado el hecho de no poderlo hacer aquí, ¿no? Entonces, una vez, pues, dándole muchísimas vueltas a la cabeza, pensaba, bueno, el tiburón es un escualo, el cazón también, ¿no? Y el cazón resulta que es algo tan sumamente nuestro que estamos también todos los días harto de comer cazón y te aseguro que hay mucha gente que no sabe que realmente es un tiburón. Mira, marido, te digo que estás equivocada. El cazón no es un tiburón y te lo voy a demostrar. No te tires, mierda, ese tiburón. ¡Es un cazón! ¡No es un tiburón! Te lo dije, el cazón es un cabrón, digo, un tiburón. El gafascio cereza es un plato mítico nuestro, ¿no? Porque es un plato que hicimos aproximadamente en el año 2000, ya hace 11 años. Uno de los platos que probablemente más nos copian y que encontramos ahora en cientos de cartas en cualquier sitio en España es el gafascio cereza, ¿no? Al final era un gafascio que hacíamos con base de tomate, lógicamente, tradicional, pero al que luego le metíamos una pulpa de cereza, ¿no? Y ya verás, y ya verás, el gafasco fresco que vamos a tomar. El efecto de salida yo creo que es una cosa que nosotros mismos no valoramos. O sea, una de las técnicas más maravillosas que hay en el mundo pasa al pescado. Coge el pescado, que lo metes en un palo, o sea, que no estás tocando directamente, ¿no? Y que es conceder a la brasa. Y eso, o sea, a mí me parece mágico, o sea, de verdad. Hola, soy Chimo Bayo. Chiquititán, tan, tan. No estés todo el día ahí, dale que te pego, ahí dale que te pego, que eso no puede ser bueno, un ratico sí, pero así todo el día, venga y venga y venga y venga, dale que te pego a la sardina, ¿no? Me gusta a mí. Te tenía que poner algún plato con nitrógeno líquido, ¿no? Porque, bueno, al final son técnicas también de las que nos sentimos muy orgullosos, aunque hay mucha gente que la sigue viendo como algo extraño. Es una palomita nitro, ¿no? Imite una palomita, pero es de aceite de oliva y tomate. O sea, sacamos el agua de vegetación del tomate y la juntamos el 50% con aceite, ¿no? Eso lo metemos en un sifón y lo tiramos sobre el nitrógeno, ¿no? Y al caer sobre el nitrógeno líquido, que hablamos de un líquido que está a 196 grados bajo cero, se van formando una palomita, pues es que es exactamente igual, ¿no? Entonces la sacas, no te la come a temperatura del agua y es alucinante, ¿no? ¡Eh! ¿Tienes palomitas de nitrógeno? Sí, pero esto que como ahora son dientes. Bueno, hemos elegido un ajo blanco, ¿no? Pero por ser algo tan suavemente maradeño y que aprecio muchísimo, ¿no? Y porque se llame ajo blanco, o sea, no tiene que llevar 10 dientes de ajo por litro, joder. O sea, le decía, aquello que te comes y tal y que echas para atrás todo el mundo. O sea, no. O sea, el ajo blanco por litro lo tiene que llevar medio diente de ajo. O sea, el ajo blanco es una sopa de almendra, con aceite de oliva, con vinagre, con sal y con un poquito de ajo perfumado, simplemente, ¿no? Y yo creo que hay mucha prostitución en el mundo del ajo blanco, ¿no? Es algo que, joder, ¿no? O sea, cuando la beca decía que si España huele a ajo, ¿no? Digo, si ha probado algún ajo blanco prostituido y no me extraña que lo diga. Ajos prostituidos, ¿te lo puedes creer? Eso es denigrante, tía. Espero que mi beca nunca se vaya de ajos prostituidos. Antes me voy de compras al rastro, te lo juro. Hostia, claro, tío. Es que no puede ser, no puede ser. Nos estamos cargando la astronomía. Hoy en Listísimas buscamos los platos favoritos de los andaluces. ¿Estará el cazón en el ranking final? ¿Tal vez los deditos de mono? ¿Habrá un puesto para el cocido de la abuela? La respuesta enseguida. Y se les ocurra cambiar de canal. La encuesta más grande jamás realizada en Andalucía ha sido recuperada del estómago de la Listísima. En cuanto la limpiemos, les decimos cuál es el plato favorito de los andaluces. ¡Ay, Dios mío, qué nervioso seré yo! ¡Seré yo! ¡Que alguien me diga algo! Comemos para celebrar bodas. Comemos en Nochevieja y en los cumpleaños. Comemos para ligar. Comemos para no estar tristes. Comemos en la feria y en la Semana Santa. Comemos en cualquier lugar. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí no comen todos. La mayoría lo hacen en los bares. Y ahora que no se puede fumar, más. Dicen que con la prohibición vamos a descubrir el verdadero sabor de las tapas. La siesta y la tapa son las dos grandes aportaciones españolas al mundo civilizado. La tapa tomó su nombre de la antigua costumbre de tapar los vasos de vino con un trozo de pan o con una loncha de jamón para impedir que entrasen moscas. Es verdad que así no caen las moscas al vino, pero se comen el jamón y cuando no comen jamón porque no hay jamón, las moscas me comen a mí y me cago en la cadera alimenticia. Hoy la tapa ha evolucionado muchísimo, llegando a convertirse en la joya de la corona. Según el diario ABC de Sevilla, estas son las tapas que más triunfan en los bares. ¡Buf! Aquí tienen el solomillo al whisky. Y una duda que nos surge. Si te hinchas a solomillo al whisky y te tomas un helado de pasas con ron, ¿puedes coger el coche? Ha dado el doble del máximo permitido. ¿Cuántas cervezas se ha tomado usted? Yo ninguna. Pero si no puede ni articular palabra, por Dios. Bueno, dos o diez whisky, pero les he echado un trozo de solomillo dentro. Mi tapa preferida. Las croquetas. Hay jamón. Pues... Las que tienen como base, por ejemplo, la tortilla o la ensaladilla y tal, me gustan mucho. Mi tapa preferida son los berberechos. Mira, ¿qué puedo decir? Yo soy de jamoncito, ibérico... Ya ves tú, qué cosa más sencilla. Patita negra. Me encantan las croquetas. O sea, allí donde vaya, tengo que comer croquetas. Me trae todo un recuerdo infantil. Y luego como otro jamón de pata blanca. Porque hay tapas muy sofisticadas ahora. Que si langostino, en no sé qué, en cucurucho de no sé cuántos. He probado una estos días, que son unos canutillos de... De... Langostino. Riquísimo. Una maravilla. Soy de buen comer. No tengo cuidado. Uy, tía, aquí no hay croqueta. Vaya tela. ¿Sabes con lo que no hay polémica? Con el jamón ibérico. Bueno, a no ser que seas musulmano judío. Bueno, tienes razón, pero es probablemente lo más reconocido fuera de nuestras fronteras. Sin contar a Cervantes ni a Rafa Nadal. Bueno, vale, pero si el himno español tuviera letra, debería hablar del jamón. Y de Fernando Alonso. ¡Que te calles ya! Mmm... Ssss... Mmm... Ssss... Mmm... No. Yo no conozco a nadie que no le guste el jamón. Yo he conocido mucho friki en la vida. Lo siento. Me encanta. Creo que es mi comida favorita. Incluso ha sido vendedor de jamón también. No puedo ni imaginarlo siquiera. No conozco a nadie a quien no le guste el jamón. Yo soy un gran comedor de jamón. No conozco a nadie a quien no le guste el jamón. Y si lo conoces tú, me lo presenta, por favor. No, no lo conozco. No lo conozco. Pues habrá para que el jamón ibérico sea un horror. Y fíjate que lo que es eso. Es bueno. Un invento de los cielos. Eso es una cosa que está fuera de cualquier clasificación. La listísima está a punto de desvelar cuáles son los platos favoritos de los andaluces. Cojan papel y boli y tomen nota. Ya está bien de preparar congelados en el microondas. Y sobre todo, de usar esos robots que nadie sabe cómo, se tragan los ingredientes y te devuelven un pastel. Oye, están empezando a dudar de nosotras. ¡Shh! Disimula. Se empieza haciendo pasteles, pero se acaba dominando el mundo. ¿Están deseando conocer los resultados de la mayor encuesta sobre gustos jamás hecha en Andalucía? Lo que seguro que no aparece en la lista son las angulas de Trebujena. No solo porque el kilo esté a unos 300 euros. ¡Dios! ¡Se trata de una falsificación! Es muy buena, pero estos ojos son tan falsos como los de espinete. No puede ser, acabamos de sacarlas de la cámara acorazada. Esto ha tenido que ser obra de auténticos profesionales. Sino porque hay una veda de 10 años por estar la especie en peligro de extinción. Cariño, me voy a Trebujena a pescar angulas. Igual tardo en volver, pero es que esto de la pesca hay que tener paciencia. Sabemos que dilapidar la herencia en una sola comida es posible. Lo que todavía no sabemos, y ustedes tampoco, es la listísima de los platos preferidos de los andaluces. Según la encuesta más grande jamás contada, estos son los 10 platos preferidos de los andaluces. En el número 10 encontramos un clásico entre los clásicos. De pequeños lo pedíamos a gritos. De jóvenes era lo único que teníamos en la despensa. Y ahora le hacemos un hueco en nuestra listísima a los siempre ricos espaguetis. Porque de Italia, igual Berlusconi no nos gusta, pero la pasta nos chifla. El puesto número 9 es para los primos segundos de los espaguetis, los macarrones. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enséñame! ¡Pasta! Pero dejémonos de tonterías y vayamos a lo contundente. Que para un andaluz un poco de pasta no está mal, pero donde esté un buen puchero, aunque eso sí, hay que saber prepararlo. Esta chica lo intentó una vez, pero no le fue muy bien. He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Que vamos, que lo he liado parda, ¿sabes? El siguiente plato es el preferido para los orubenses, según nuestra listísima. Pero como el resto de los andaluces no están de acuerdo, no pasa del séptimo puesto. Aunque esté de toma, pan y moja. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. ¡Ey! ¡Eres un degenerado! ¿Por qué me agarras ahí? Te voy a exprimir un huevo a ti. El sexto puesto de nuestra listísima tiene un nombre largo y lo voy a decir ya. Todos los arroces menos la paella. Parece ser que a los andaluces nos gusta el sótico. El arroz basmati, el risotto, el arroz tailandés, el arroz con gambas, el arroz al curry, el tres delicias... ¡Ah! Y en el número cinco de nuestra listísima hay un empate. Por un lado tenemos el salmorejo, que además es el número uno de la listísima de los cordobeses, y peleándose a porrazo limpio por el puesto, la porra antequerana. Y es que hay momentos en los que para qué vas a elegir pudiendo comerlo todo. Y aunque es verdad que la patata la trajimos de América, el cuarto puesto no puede ser más típico al hispanish. ¡La tortilla de patatas! Y con ella, uno de los misterios más grandes para el ser humano. ¿Cómo darle la vuelta sin liarla aparta? Aunque hay gente que lo tiene muy claro. Llegamos a la zona caliente de la clasificación. Y qué mejor que algo fresquito y sano. ¿Qué tal un listísimas? Digo, un número tres, digo, un gazpacho. Ya me pueden perdonar, pero es que hoy no he comido y llevo todo el programa sufriendo. ¡Qué medalla de bronce para el gazpacho! Eso, eso es la gloria, esa es la gloria andaluza. Pues el gazpacho lo pondría yo el segundo. Tú vas a la calle y pides un gazpacho, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre dirás, pero como el que yo hago en mi casa, ninguno, o como el que hacía mi madre, ninguno. ¡Viva el gazpacho! Con nuestras verduritas andaluzas y muy fresquito para el verano, me encanta. Está personalizado, está hecho a la medida de cada uno. Sí, no me gusta el gazpacho. ¡Gazpacho pa' todo! El segundo puesto de nuestra listísima de hoy es una receta muy sencilla, que como todo el mundo sabe, se prepara con medio kilo de garbanzos y un montón de cosas más, y se pone a hervir un rato y medio, y bueno, sale esta maravilla más conocida como el cocido andaluz. El cocido hace mucha calor aquí. El cocido es entrañable. El cocido es maravilloso, así como yo me lo hago. Primero el caldito. Aquí somos más de cositas, más fresquitas. Luego machaque. El cocido simboliza abuela, madre. Adiño, tomatito. Cermesa camilla. Voy de cocido en cocido. El de mi madre, el de mi abuela, el de mi tía, me encanta. Además yo creo que es un plato andaluz 100%. Calorías por un tubo. Y luego a correr a la calle, un poquito, para bajar todo. Y el mejor plato para los andaluces, el que provoca riachuelos de saliva, para que luego digan que hay sequía en el sur. Madre mía. Y yo era Yunas. El número uno de nuestra listísima de hoy es... La paella. Yo quiero paella, yo quiero paella, yo quiero paella. ¡Viva paella! ¡Viva paella! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva paella! ¡Viva paella! ¡Viva paella! ¿La paella? ¿La paella? Resulta raro que en Andalucía la paella sea el primero, pero también es cierto que es un plato comodín. Pero, ¿el arroz como primero primero? En la famosa frase de, echa un puñadito más de arroz y ya le da de comer a más invitado. Ya, que me tengo que ir ya a comer. La paella es un plato que todos hemos visto hacer a nuestras abuelas y nuestras abuelas a las suyas, y así sucesivamente. Así que aquí os quedáis con este vídeo, mientras yo, yo me voy a comer. ¿Pero por qué no habla el narrador? Porque se ha ido a comer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hay que decir la frase de despedida? Pues díla tú. ¿Yo? ¿Y qué digo? Pues ya sabes, listísimas, el único programa que me... lo que se te ocurra. Bueno, voy. Listísimas, el único programa que podría acabar así. ¿Lo he hecho bien? Eres un dios de las ondas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!